A mí hay una cosa que me gusta mucho sobre el fútbol argentino y es que lleva la pasión futbolística a los conciertos, a su pasión por un grupo. Hay un tipo de relación con su grupo favorito, con su banda favorita y una forma de comportarse durante el concierto muy futbolera.